¿Qué se requiere para el cambio de logo, forma y colores de una marca registrada? Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Industria y Comercio. Fórum Actualidad Para hablar de este tema nos acompaña el Dr. Mauricio Ochoa. Dr. Ochoa, ¿qué se requiere para el cambio de logo, forma y colores de una marca registrada? Ana María, la Superintendencia ha dicho que no es posible hacer modificaciones a ese registro de la marca en cuanto a que se vaya a modificar el logo, los colores y las formas. Lo que nos dice la Superintendencia es que en este caso se debe presentar una nueva solicitud de registro con el nuevo logo, con las nuevas formas, con los nuevos colores. Y esto lo hace basada en la decisión de la Comunidad Andina de Naciones. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Recuerda que si usted quiere vivir informado y por supuesto actualizado, no olvide ingresar diariamente en www.forum.com.co. Hasta pronto.